Hola alumnos, ahora vamos entonces a aprender cómo hacer la escala de Fa mayor en la flauta dulce. La escala de Fa mayor entonces comienza en la nota Fa. Tenemos Fa, Sol, La, Si bemol. Aquí está la alteración en esta escala. Ahora necesitamos el Si bemol, luego el Do agudo, el Re agudo, el Mi agudo y el Fa agudo. Recuerde que estamos, usted está como frente al espejo, esta es mi mano derecha que va abajo y esta es mi mano izquierda, ya, que va arriba. La 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ya. En este caso, tenemos que, yo hago, tengo que hacer el Fa de esta manera, recuerde ya, porque tiene los dobles agujeros abajo. Usted tiene que hacer el Fa así, este es el Fa grave. Y en el caso del Fa agudo, también tiene que hacerlo así, con medio agujero tapado atrás, pero yo tengo que hacerlo con estos pocos minutos, ya. La nota que es distinta es el Si bemol o la nota alterada, las otras son notas naturales. Y el Si bemol se hace, hay varias posibilidades, pero usted lo puede hacer así, 0, 1 y 3, o le puede agregar 4, ya. Incluso algunos le agregan otro dedo, pero así puede ser. Va a depender de qué tan afinada su flauta se encuentre con estos agujeros, ¿sí? Pero eso sería el Si bemol, ahí o ahí. Ya, entonces, tocamos ascendente y luego descendente la escala de Fa mayor. Recuerda articular con la lengua Tu o Du, en la medida que va cambiando de una nota a otra, tiene que coincidir cuando usted corta con su lengua. ¿Ok? Ya, vamos entonces con la escala de Fa mayor. Yo la hago así, de parte así. Y más rapidito, que la idea es que usted lo va a ir tocando lo más rápido, que suelte los deditos. Y más rapidito, que la idea es que usted lo va a ir tocando lo más rápido, que suelte los deditos. Y más rapidito, que suelte los deditos.